El proyecto consiste por una parte en la realización de técnicas sobre la masa de agua del embalse de Asconchas... ...con el ánimo de que mejoren la calidad de la misma. Como complemento a estas técnicas se realizará la instalación de sistemas de ultrasonidos... ...para la inhibición del crecimiento de algas. Por otra parte también se contemplan actuaciones de acondicionamiento de una zona de baño y muiños... ...en la que se construirán tres albercas de diferente tamaño y profundidad... ...lo más naturalizadas posible, que captarán el agua del embalse y contarán con un tratamiento de depuración previo... ...cumpliendo la normativa vigente en cuanto a piscinas. Además en la playa fluvial del embalse de Porto Quintela, en Bande... ...se procederá al acondicionamiento de la misma limpiando la zona del material petrio arrastrado por las crecidas del embalse. Esta obra está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...y su presupuesto inicial se estima en 1.114.000 euros.